Uno para en los barricones El baile de las cabezas clavas Uno baila, uno no El baile de voz Llegó el circo Uno baila, uno no Parece un poco de río Eso A uno por su baile, lo felicitó Y al otro Adora a Joselito Chiste Martín ¡Ey! 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 El circo de Cándalo ¡Ey! ¡Ey! No te metías en la guerra, pero nada cambiabas No finalizabas Solo llorabas Pimido del miedo Nadie te vino ¡Ey, a una teuela! ¡Ey! 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 Mira, mira ¡Ey! Ahí, ahí, ahí Austinμα Mira ahí ¡Ey! Gracias a todos los chicos del nuevo mes ¿A qué pueden dar contratos? ¿A qué pueden dar contratos? ¿A qué pueden dar contratos? ¿A qué pueden dar contratos después? ¡Oye, oye! Bueno, Annalia, gracias, Lazy Gracias a Recargados, a Risa, por esa gran oportunidad que nos dan Un saludo a toda la gente que les apoya a todos Ahí está todo el recontrato Es el 99953035 Publicarse con el señor Alcalde de Ojamaca Puso la especialidad de Bogotáverica De piedra, de detalía que vamos a ir para darte nuestros paredes Que nos olviden por allá No, 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 no de беспchine Amigos, yo los quiero bastante No, no, no molesta que es ese, Gustavo no Quiero tener podcast, humilde de corazón Gracias por estar aquí Ricky con Madre岸 América regresando ¡América siempre es mi corazón! Nos vemos, gracias Margarida El próximo tonto Que te sienta en el mundo Yo sé que es muy lento Que será como yo Su vida es el fondo De la gracia y el silencio Pues no hay otro modo De escapar de tu amor Tú me dirás que lo quieres Que eres el amor de tu vida Lo engañarás el día Como es nunca más Más amado Quien te creerá Porque tú eres experta Diciendo mentiras Yo no soy adivino Pero esa es la suerte Y el próximo tonto Que se enamore de ti Que se enamore de ti Que se enamore de ti Esa es la suerte Ojalá Más amado Te amo Y el próximo tonto